de la radio con Aarón Tapia, nuestras relaciones públicas, es periodismo sin tapujos y mordazas, y también un poquito de de pleito, ya ya están resongando aquí, todavía ni comienza, y ya se están peleando los señores. Laura Bozo, ¿no? Este, Miguel César, me daré López, mira, pero les voy a leer un 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 tuit aquí que que me dejaron desde antes para para ustedes, este, de Saúl Torres, dice, por favor, no se arrebaten la palabra, permitan la exposición de ideas para mejorar comprensión de quienes los escuchamos, gracias de antemano, y ahí está. Un gran saludo a Saúl. Saludos. Saludos. Ese es Saúl Torres, que fue director de. Sí. Sí. Excelente persona. Esposo de Claudia Cano, ¿no? Sí. Saludo a ambos. Bueno, Alejandro Castrejón dice, tampoco se valen mordidas ni decir que alguien milita en algún partido cuando no es cierto, y que revisen, ¿qué? Que no les falte la cartera, o algún otro bien al terminar la mesa de análisis. Yo ya le sé de, acabo de ver el reportaje de este, qué bueno, es otro. Buen monólogo y rolón, mi estimado, dice el maestro Arturo Mesa, bueno. Eh, repareció el Tlatuani de Miguel Sesma, don Guillermo Padrés, en este, veralo, se le le brilló, se le brilló, mira la sonrisa que se le dibujó. No. No, 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 tú, tú, Tlatuani. Sí, pues. Sí, ah, bueno. Eh, le apareció ante la militancia panista de Guatabampo, un evento que le organizó ahí los Bleyfer, Bleycifer. Bleycifer. César Bleycifer. Medio, medio jacicones ahí de Guatabampo, ¿no? Este, y bueno, le aparece lo que, lo que, bueno, era a mucha gente como que muestra un cierto asombro, pues a mí no me, no, a mí no me, en lo más mínimo, ¿no? Estaba atomizado el padrecismo por esa persecución que hubo con el 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 gobierno de Claudia Pavlovich, en algunos casos, justificadamente, no los mejores procesos se llevaron a cabo, este, a otros, sí, de manera muy muy este infundada, muy insidiosa, y como lo ha dicho Miguel, ahí sí, pues, sacando el garrote para tener a la oposición domadita, ¿no? Pero bueno, ya se va el gobierno de Pavlovich y reaparece ya Guillermo Padres, y a mí me parece que ante la falta de liderazgo, la crisis que está viviendo, se está viviendo en el pan, pues es es la es la la crónica de una cooptación anunciada, ¿no? Otra vez, yo yo a mí me parece que Guillermo Padres, o nos guste o no, pues es el único liderazgo que tiene actualmente el el panismo, lo dejaron. Para ellos. Para mí sí, yo creo que sí, nos guste, vuelvo a repetir, y sin entrar a que si es bueno, mal liderazgo, y no solamente tiene tentáculos en el pan, los tiene en el actual gobierno, a lo mejor no le gusta a Darby López, pero los tiene ahí en Morena, después empezando por la Secretaría, Secretaría de Turismo, ¿no? Y algunos más que andan por ahí. Miguel Sesma, a ver, te la dejo que es tu tu tlatoani. Mira, yo creo que la presencia de Guillermo Padres en el pan es algo dentro del panismo natural, no está causando nada de asombro, al contrario, muchos panistas lo han buscado. Sí. Y él ha decidido que es momento de hablar con los panistas sobre el ejercicio de su gobierno y dar una verdad sobre lo que fue su administración. Yo creo que está siendo muy bien recibido en 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 el pan esta esta oxigenación que está dando Guillermo Padres en el sentido de hablar de temas que ante la alianza que hubo de facto del pan con el PRI, pues se había se había perdido cuáles eran los avances y los logros de del del gobierno Guillermo Padres. Yo creo que yo ya fui a una reunión que me invitó, es muy claro que el discurso es hacia adentro, yo no veo una actividad. Bueno. Política. Hacia afuera. Y yo creo que llega en el momento oportuno y es muy pertinente que Guillermo Padres haga estos ejercicios en los ayuntamientos porque se necesita revivir al pan y hablar de lo que se hizo mal, de lo que se hizo bien, y de qué es lo que se tiene que hacer, que a final de cuentas estamos ahorita en una coyuntura donde el pan va a definir su orientación política en los próximos años porque estamos prácticamente ya ante una eventual lucha interna al salir una convocatoria para la dirigencia estatal. Entonces yo creo que es muy bienvenida por los panistas la la incursión, como le dicen, de Guillermo Padres dentro del pan. Creo que nunca dejó de irse, sin embargo, es importante que que los panistas tengan esta oportunidad y tengo entendido que va a estar en otras ciudades platicando con la militancia ante esta coyuntura que se avecina que como digo se trata de definir pues la identidad, el rumbo político de acción nacional, puesto que venimos de seis años que prácticamente estuvieron entregados a al prigobierno, ¿no? Yo lo que le recomendaría al Memo es de que obviamente él va a ser un factor importante de peso, es un liderazgo muy querido en acción nacional y y yo como panista que no me gustó para nada la manera como acción nacional se entregó los últimos seis seis años, yo pediría que tuviera una visión crítica de lo que pasó y que no apoyara algún proyecto que represente pues ese panismo que que se vendió, se entregó o se subordinó al al prigobierno, no, no, muy bien, David López. Bueno, este, mira pues yo yo creo que hay muchas lecturas pero para mí la importante es este cómo se revela un liderazgo, cuando cuando tú reconoces o cuando la ciudadanía o cuando la militancia de determinado este partido político reconoce un liderazgo, cuando estás en medio de los problemas, cuando estás enfrentando las circunstancias más adversas en las que es necesario que se sostenga ese ánimo para para precisamente resistir esas esas circunstancias, o cuando parece que todo ha amainado, cuando parece que hay una calma, que ya no ya no existe la este ese estigma por lo menos este. No, el estigma yo creo que está. Muy superficial. No, bueno, pero 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 ahorita. Sí, no, bueno, claro, la percepción va vamos a decir la percepción sobre el sobre lo que significó un gobierno como como el de Guillermo Padres que que precisamente una vez que concluye el el gobierno que lo que lo sucede, pues viene viene y sale a a a a pretender constituirse como un liderazgo, eso eso es importante, hay que definir. Dos, hay que hay que hay que también señalar qué sucede con un este político como Guillermo Padres que ya ejerció el gobierno, este que ya lo vimos gobernar, que ya vimos cuáles eran los intereses, no 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 estoy mencionando aquí necesariamente los procesos que se le siguieron, ni tampoco haciendo un juicio de su responsabilidad ni de su culpabilidad, sino cómo se refleja el interés que se supone que quienes ejercen la política tienes en relación con los demás, con los con las personas este que te apoyan, con las que te dan su voto, con las que con las que son tu fortaleza política para constituirte como un liderazgo, qué hay hacia ellos, qué qué es lo que se refleja, por qué nosotros ahorita podríamos considerar verdaderamente una voz a Guillermo Padres cuando no existe este un buen reflejo de lo que fue este su actividad política como gobierno, como gobernante, hacia hacia ese pueblo que gobernó, hacia hacia esa población. Me parece muy significativo que Miguel hable este de que de que solamente se refiere al interior, de que viene a rescatar tal vez una un un pan este que fue este dividido, que fue atomizado, en es en esas circunstancias es cuando nosotros podemos ver de manera muy precisa cuál era la fortaleza del padrecismo, es decir, ante los ataques que como tú señalaste fueron insidias, este que no llevaron a una a procesos concluyentes de manera satisfactoria sobre la responsabilidad que la percepción general ya le imputaba a un régimen este que fue catalogado como muy corrupto, este el el padrecismo este se desapareció, es decir, no tuvo la cohesión suficiente que en la política se necesita para resistir y decir espérate, nosotros no somos lo que tú dices y vamos a pelear y vamos a confrontar esta política este de persecución, porque para eso son los políticos, los un político que no es capaz de resistir esas situaciones adversas, pues entonces verdaderamente no es político, verdaderamente es un perdón, verdaderamente es un personaje que en circunstancias políticas se ve favorecido. Lo que pasa que estaba en la cárcel, pues, ¿no? Ah, bueno, pero salió. Lo que no tuvo fue tropa, y saliendo, sí, exactamente. Ahora. No, pero es que hay muchos líderes políticos que han estado en la cárcel. Bueno, malo, lo que sea, yo no, yo no, eso sí, no, no, no es lo que discuto, pero de que es un liderazgo dentro del PAN. Ah, no, mira, no es. No, no, no. No conoce el PAN. No, no, no. Habla por hablar, no conoce el PAN. No, no, espérate, pero si es que, no, si yo no estoy. No le puede regatear que es un liderazgo en acción nacional. Bueno, ¿por qué no me dejas de negar? Ahorita yo no. Porque están diciendo interrumpir. Por la tontería. Bueno, ya se nos ya se. Sí. Sí. Que que no interrumpen. Bueno, ¿y por qué se moja? ¿Por qué se pone currón? No, pues, ya ya la risa fingida, esa ya no te sale. No, no, no. Pero mira, yo no estoy criticando, estoy dando un punto de vista, pero si quieres que si quieres tu punto de vista, apúntamelo y ahorita lo leo, pues, yo lo lo que lo que creo es. Finaliza para para porque tenemos que ir a pausa, pero sí, finaliza, finaliza. Lo que creo es que. No tartamude, tranquilo. Es una es una es un personaje político que tiene todo el derecho de llamarle a a la ciudadanía, tiene todo el derecho de convocar a las personas. Sí, así es la democracia. Pero eso no va a dejar este de que yo ponga una posición en la que lo percibo débil precisamente por las circunstancias que no pudo combatir. Ah, bueno, pero de que es un liderazgo. Ah, no, no. Lo es dentro. No, pues, es del tamaño del partido. Yo creo que sí. Pues sí. Ah, perdón, no dije nada. Bueno, es malo. Con eso. Bueno, ya llegó Ernesto de Lucas, pero bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos con Ernesto de Lucas. Déjenme ir a pausa de perdida, cabrones. Bueno, esto es en la radio con Aarón Tapia, no son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Regresamos después de la pausa comercial. Regresamos en la radio con Aarón Tapia. No son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Estamos en la mesa de análisis de todos los miércoles. Darbel López de Morena, este, Miguel Sesma de Pan y Ernesto de Lucas del PRI, que no ha hablado. Pero chéquense esto, quiero que oigan esto para que sepan, cabrones, lo que es legislar. Vean esto, vean nomás que cuya. Gracias, presidente. Ojalá quienes pidieron que esta votación fuera nominal en la siguiente parte de la votación puedan definirse de una vez por todas para que quede claro los grupos que están aquí, la polarización que se ha presentado, si están a favor realmente o en contra del matrimonio igualitario. Eso es lo que se tiene que dejar claro. Ernesto de Lucas, a favor. ¡Vámonos! ¿Qué te pareció? ¿Qué que tiene? ¿Qué les pareció, eh? A mí me pareció muy bien. Yo estoy de acuerdo. Con mucha firmeza. Sí, claro. Estaba, este. Destetándose del del conservadurismo que lo caracterizó el gobierno pasado, pero pues ahorita con con este halo de libertad está bien que te manifiestes así. ¿Tú estás a favor? Totalmente a favor de matrimonio igualitario. Estaba enojado en este lugar porque estaban jodiendo la borrega los los tus compañeros. Disfrazando ahí. Pues traen la estela con corredora de la gobernadora. Se quedaron prendidos de eso. Disfrazando pues posiciones. Bueno. Oye, antes que nada, muchas felicidades. ¿Por qué? Pues ya empezaste a trabajar en TV Azteca. Qué buen reportaje, ¿verdad? Oye. Oye, qué buen reportaje de Aventaje. Este. Eh. No, felicidades, está por. Está en Morena ahora el Pato. Ah. Alvarilla que el Echigano. No, no. Este. No, no, fíjate, fue un reportaje que vinieron. Este. Ni sabes quién fue el promotor ahí, quién me, quién me empujó a. 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 ¿Quién les dio mi teléfono a los reporteros, eh? Luego hablamos de eso. Muy. Este. Eh. Vinieron a hacer el reportaje la semana pasada, me buscaron, este. Y lo primero que les pregunté, oye, cada uno, pues, ¿cuánto les quedó de ver, no? La la señora. Porque es muy notorio. Pues, no, pero uno tiene que aprovechar cualquier plataforma y más, si es nacional, para decir lo que aquí tanto se cubrió, ¿no? Aquí ni un mentira no echaron, ¿verdad? O si. Nadie dijo ahí, ni, ni, ni Jacobo Mendoza, ni el presidente de Coparmex, y mucho menos yo, que yo era el único que estaba chinguejo, por ejemplo, con las cosas del rancho, ¿no? Y que se ponían muy mal cada vez que hablaban de eso, pero bueno, es otro tema. Ernesto Lucas, eh. Que luego haya mucho debate, ¿no? Para hablarlo también. Sí, 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 va a ver, o cómo no. Pues, este, Padres, reaparece. ¿Qué te parece? Gracias. Pues, mira, eh, aquí sí tengo que coincidir con, eh, SESMA, en el sentido de que sí veo una enorme crisis de liderazgo al interior de Acción Nacional. Yo creo que de todos los partidos tradicionales, por los resultados del dos mil dieciocho, evidentemente, el PRI no escapa. Creo que está en su derecho, el exgobernador, de hacer reapariciones públicas. Desconozco si sus derechos políticos estén vigentes. No creo que sea muy bueno traer a alguien con un brazalete. Eh, recorriendo. Sí. El, el, el Estado. Pero bueno, eh, eh, está en, está en su derecho de, de hacerlo. Entiendo que. No, 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 no. No, y ese no la, y ese no la vieron como bomba. Ni como dardo, eh. Le estoy viendo un brazaletito aquí. No, digo, pues, o sea, como tiene su derecho también de hacerlo, no, insisto, no sé si sus derechos políticos al interior de Acción Nacional, eh, sus derechos civiles estén vigentes, yo, yo creo que sí, por lo tanto, pues, están su, están su facultad de. Sí, 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 claro. Y claro. Y tiene sentido, pues, yo creo que es Acción Nacional, ni más ni menos, quien, quien tendrá que, eh, sobrepesar qué tanto les aporta, qué tanto les resta, es un tema interno de ese partido, viene de cara a una renovación de su virgencia estatal, seguramente tiene que ver con eso, estuvo en Guatabampo, lo vi por lo que publicaste. Tengo entendido que va a estar en otras ciudades, invitado por los panistas de otras ciudades. Entiendo que en Guatabampo, porque, pues, representa al interior de Acción Nacional, el padrón de militantes más grandes que hay, que son los que. Es un padrón muy importante. Entonces, esa es la razón, yo creo, estratégica de que haya estado ahí, pues, insisto, es un tema. Ahora. Totalmente. El, el, el discurso, eh, giró, y aquí yo lo adelantaba, digo, pues, tampoco soy un genio, yo creo que cualquiera podría, este, adelantarse a eso, en el el discurso, giró, sobre, eh, tácitamente una compara, compararse. Sí, hacer un contraste. De, de, Claudio. No, nomás ese. En cuanto a la obra. Hay otras, hay otros mensajes en la reunión que yo fui, hay otros mensajes muy claros. Pero la lavada de cara va a empezar por ahí, porque, fíjate, irónicamente, ¿no? Quienes lo denostaron, lo, lo satanizaron, y, y, y crearon una percepción en muchos, eh, pues, claro, con la prensa aliado, por no decirle su prensa paga, este, en que era el peor, el gobierno más corrupto de la historia, ¿no? No estoy diciendo que no, pero tampoco yo lo aseguro. Yo puedo decir que sí, espérame. Quien lo denostó, va a ser su mejor arma para lavarse la cara, porque ese gobierno de Claudia Pablo Viz, pues, simplemente no hizo nada, y hubo excesos también, bueno, en la corrupción son excesos, eh, per se, ¿no? Pero, eh, hubo, este, eh, enorme corrupción también. Yo creo que podemos hacer un debate para hacer un contraste entre los dos, y poner al gobierno federal y lo que hablas de ahorita. ¿Qué? ¿Qué? Para que entonces pueda hablar. A ver, nomás para cerrar ese tema. De padres. Ah, ya para cerrar ese tema. Y ya lo quiere cerrar el tema. Pues, se la van a apelar el PRI y el PAD. Ah, pues, vamos haciéndolo. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues, vamos haciéndolo. Eh, en, en el gobierno federal, eh, así escándalos de haber. Ah, pues, a ver, los hijos. ¿Cuáles hijos? ¿Qué tienen los hijos? La hermana, el, el. ¿Cuál hermana? La sobrina. ¿Cómo? ¿Qué hermana? Nomás volteé a ver los contratos de Pemex que tenía la, 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 la tía. Ah, la tía. La prima. Ah, la tía. La prima. El hermano. ¿El hermano de quién? Del presidente, recibiendo dinero. No, 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 fue en este sexenio. Ah, no, ah, no. Fue en este sexenio. Estamos hablando del sexenio. Ah, bueno, a ver. Oye, ese, esa físico. El hijo, el hijo de Varte. Esa corrupción parece de de Suiza. Ah, ah, ah. Ciento cincuenta mil pesos, caro. No, no. Corrupción es corrupción. En el dos mil quince. Ay, robó poquito entonces. ¿Qué no, qué no quieres, no, no, qué no quieres comparar? No, no, pues es que es el problema. Y además, además, fue robo, en serio. No, no, sí, pero es legítimo comparar, comparar las acciones de gobierno. Y es lo que tenemos. Hay que comparar las acciones de gobierno. Lo, la, pero la idea aquí que es que no te lavas la cara, no te, no te la, no te la, no te lavas la cara, no te lavas la cara con el agua sucia, pues. No. No te lavas la cara con el agua sucia. Entonces, no puede venir, este, a un, un gobierno que fue profundamente corrupto a decir, no, pues mire, aquellos también fueron más. Digo, ese no es el tema, porque simple y sencillamente, ese va a ser el intento. No, no, claro, seguramente, pero. A ver, a ver, a ver, a ver. Por eso te digo que aquí puedes dar para. A ver, a ver, a ver, a ver. Pero no te vas a enojar, si tocamos. A mi pejejito no me lo tengo que decir. A ver. Menos con barrullería. Les duela, o no les duela, a muchos políticos, es evidente que, en el PAN, es muy querido Guillermo Padres. Y está recibiendo muchas invitaciones y muestras de apoyo, etcétera. Las reuniones que, a la que yo fui, fue muy claro. Es. ¿A dónde fuiste? A una reunión que invitaron. Pero el PAN ya no es relevante, pues ese es el punto. Bueno, no es relevante para ti. Sí, mi pregunta es. No, no, pero para los panistas sí, estamos hablando de eso. Pero les llevamos a hablar de la política integral. Sí, pues. Mi pregunta es, ¿realmente estará la gente interesada en si volvió fulano personaje o no? En el dentro del PAN, sí, me imagino. En el dentro del PAN, sí, me imagino. Bueno, van a empezar a tejer y luego van hacia afuera, ¿no? Eso va a ser. Y ya veremos. Yo no veo la intención. Yo no veo la intención que van hacia afuera. Hasta ahorita, obviamente todo puede pasar, pero hasta ahorita, el mensaje del memo hacia dentro del PAN es, señores, hay que volver a levantar a la marca, hacer un proceso de reflexión y autocrítica, que yo sí vi mucha autocrítica en lo que él dice, de los errores que como. ¿La alianza? Eso no la hizo, ¿eh? No, no la hizo. Ah, ¿qué es autocrítica? Él también apuntó para la alianza. No, 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 no. Ah, bueno, a ver. ¿Qué sí ayudaría? Ah, no, pues. Aquí hay confesiones. Hay autocrítica. Hay autocrítica. A ver. Hace autocrítica y también saca los... Claro. ¿Qué dice? Oye. ¿Pide perdón por lo que... No, 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 eh. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Lo que hicieron fue que hice la peraza. Esas son cuestiones que él comunica a los panistas, nosotros lo entendemos como autocrítica. Sí, no, eso lo está haciendo. Y obviamente también hace el contraste, hace el contraste. No te lava la cara con el agua sucia. Tan es así que ahorita el acueducto le está dando la razón histórica a la valentía de un gobernador. Sí, no, le está dando la razón histórica a la valentía de un gobernador que se animó a romper las estructuras de los cacicazgos allá y trajo el agua, algo que era imposible. Muy mal manejado. Bueno, haya sido como haya sido, diría el clásico, gracias a ese gobierno. Hermosillo tiene el auge y el potencial que no tuviera si no estuviera en la cuota. Esa es una realidad. Aunque ya cambió todo, etcétera, pero hay cánones en política que se siguen respetando. Bueno, ¿tiene el aval del gobernador durazo para andar haciendo proselitismo político? Digo, te pregunto porque la mitad de su gabineta está incrustado ya en el gobierno. No, 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 pero yo contesto. Morena no es un gobierno como los demás. ¿Cómo les causa roya las reuniones del memo adentro del PAN? Aquí se... Tranquilos, hombre. ¿Por qué no dejas hablar? ¿Por qué no dejas hablar? No te enojas. No te enojas conectar el gobierno. Sí, pues, ¿por qué te enojas? Mira, digo, la irrelevancia de él, pues... Le mandaste un saludo afectuoso, Saúl Torres. Sí, pues, mira, lo que yo digo es que Morena no es un gobierno... Morena no ha ocupado el ejercicio de la fuerza para imponer criterios. Esa es la verdad. No les gusta a ellos porque vienen de gobiernos arbitrarios. Son gobiernos a los que les ha encantado tener... No, es que ¿por qué tendría que dar el caballo durazo para que haga su... Sí, absolutamente... Yo pregunté... Y yo te doy la respuesta y no lo requiere... Porque tiene la mitad, casi la mitad de la vida. Lo dije antes de que llegara... No, pero... Porque eres muy impuntual y llegas tarde. Me hubieras escuchado. Pero ellos no se les... Yo lo toqué este tema. Tiene tentáculos también en el actual gobierno. Pues sí, pero a quien se le pudiera identificar, a quien tuviera la idea de que se le puede identificar con eso, no significa que ellos hagan la política de gobierno para efecto de decidir quién expresa sus ideas y quién no. Claro. Este es un país y un estado libre. Los atavismos con los que se gobernaban, pues ya están de lado. No se han dado cuenta que tenemos tres años donde han sido abatidos electoralmente precisamente por ir con esas ideas, creyendo que les corresponde posiciones hegemónicas de que se manda aquí y ahora no puedes pensar. Son libres que salgan y expongan sus ideas y construyan, ojalá y puedan construir una oposición que valga la pena. Vamos a finalizar con este tema y además se tiene que ir, tal vez, para iniciar con el siguiente. Para dejarlos con el tema del gobierno. Porque aquí le quieren cerrar con algo de este tema. No, como tú digas. No, pues va a ser repetitivo lo que siempre he dicho. Bueno. Bueno. No, Saúl Torres preguntaba, pidió, antes de que comenzara esta mesa, que, por favor, no se arrebataran la palabra porque después no alcanzan a entender bien los radioescuchos. Sí, muy bien. Para la comprensión. Bueno. A ver, anuncia una serie de medidas ahí, ajustes, este... Son las medidas normales, van en consonancia con una política de alteridad. Dice también que 5200 burócratas no tienen su 3-3 y que van a ir para afuera si no los... Bueno, eso son parte de las obligaciones que tienen los que son funcionarios públicos de cumplir con la... Este, con la... Con esa responsabilidad. Pues, yo lo que considero de las decisiones que está tomando el gobernador, este... Son correctas, van en consonancia con una política federal de evitar ese despilfarro que ha sido el común en el ejercicio de la... De la... Del gobierno, el ejercicio de la vida pública, este... Se han estado brindando datos del... De los escandalosos contratos por... Por servicios profesionales que se han brindado esas compensaciones. Y luego los premian con posiciones a los que los premian. Ah, bueno. ¿Cómo a quién? Pues, como el que está de jefe de oficina, ¿no? Ah, sí, Rodolfo Castro. Ah, bueno, no, por eso, pues, bueno, lo que pasa... No, no, claro. Con caloneos, eh, con nombran el vaya ahí en la secretaría queriendo... Ah, bueno, 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 bueno. Bueno, ya impuesto al jefe de auditoría. No, por eso, pues, pero la apertura que se tiene en un nuevo gobierno es que se discuta eso. No tratar de ocultarlo. No, que se discuta. No, por eso, pero... Que si puede un biznero no ocupar el... No, claro, pero... No, espérate, espérate. Ahí se cayó, ahí se cayó. No, no, yo no... Ellos tendrán que responder sobre esos señalamientos. Yo no digo que no respondan. Que esos señalamientos y todos los que puedan tener, quienes sean simpatizantes del gobierno y detractores, se pongan sobre la mesa y se discutan. Eso es lo bonito de esto. Que hoy lo puedes discutir sin tener el señalamiento de que eres un golpeador, de que, uy, este... Póngale vigilancia y marcación personal. A mí sí me dijeron, es que... No, claro. Que me confabulé con el otro pelón del pasquinero digital. No, no, por eso, pues, porque... Que era un golpeteo. Porque esas son las formas de los anteriores, pues, que no resisten una discusión. Pero que hay también ahí... Bueno, bueno... Bueno, pues, ellos también van a cometer ese error. Entonces, lo que se propone es que todos esos puntos que se tengan, se discutan, se pongan sobre la mesa, porque para eso somos una democracia y se tiene que ejercer la democracia. Así de simple. A ver, mira, está bien a maroma tipo Nadia Comanechi, con una complejidad que te acabas de aventar, pero bueno... A ver, bueno, mira, mira, todos los gobernantes, cuando entran al ejercicio de gobierno, lo primero con lo que se topan es con una deplorable situación financiera. Tanto a nivel municipal, estatal y federal. Entonces, la primera recomendación en frío que hacen los asesores financieros es adelgazar la nómina, reducir costos, etc. Yo creo que lo que el gobernador está haciendo, está siguiendo el librito, además que está amparado en el gobierno de López Obrador, que sí ha hecho verdaderamente la austeridad, una característica muy importante de su gobierno, en la que muchos ciudadanos están de acuerdo. Entonces, se le presta al gobernador que lo que está diciendo lo lleve a la realidad. Porque está ese entorno, ese contexto positivo para poder hacer ese redimensionamiento, o como se dice... Bueno, ¿está bien o está más? ¿Cómo lo ves? No, obviamente... ¿Por qué le dices más o menos? No, 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 como que porque por el tema que sacaban ahorita de que también ya están contratando a gente que pues que verdaderamente, en ese aspecto. Pero lo que voy, vamos a ver que nos digan de qué tamaño es lo que están pensando que van a redimensionar. Y cómo va él tratar de capear el temporal de los compromisos. No, y que se percibe a quien dañó también, deterioró, ¿no? Y cómo va a capear el temporal político hacia el interior de Morena de la gente que está comprometida, que se hizo compromisos para que puedan entrar al gobierno. Y ese va a ser un dilema que el gobernador va a tener que enfrentar, que ojalá que por el bien del Estado lo saque bien. Y que sí haya el redimensionamiento por el bien de las finanzas públicas y de las grandes problemáticas que tiene el Estado, como es seguridad pública y salud, ¿no? Ernesto de Lucas. Mira, yo creo que lo tiene que hacer, pero no sé si lo vaya a hacer. Porque siempre que se habla de un redimensionamiento, termina el gobernante que va entrando cayendo en la tentación de volver a llenar los cuadritos que ya existían. Entonces tú tienes que llegar ahí ya con toda una reorganización que te da la transición para no caer en eso. Porque luego todo el mundo se vuelve indispensable y viene la condición humana de las cuotas de poder, etc. Por ejemplo, se decía que había un secretario que ganaba 200 mil pesos. ¿Quién, eh? Lo que yo quisiera saber. ¿Quién? Nomás dije a un secretario. Sí, porque realmente la propia ley y el presupuesto de egresos te marca el tope de las famosas compensaciones que ahora dicen que se van a reducir. Yo creo que estuvo ahí, hay tal vez una confusión en el término, que lo pueden analizar, porque sí tenían... A lo mejor puede haber sido algún organismo de estos, de los autónomos, ¿cómo se llaman? Descentralizados. Descentralizados. Son descentralizados, no, pero... Pero no te deberían decir un secretario. Pero aún así, pero aún así, sí recibían. De ser así, pues yo creo que se tiene que saber por qué. Lo que pasa es que hay una definición clara por lo que son compensaciones, ¿no? Entonces, sí es cierto que significa una especie de darle la vuelta al pago de impuestos. Se van a bajar las compensaciones de secretarios. Son 12, son 13, pues, o sea, son 13 cargos que creo que lo que más la ley pueden tener son 19.600 pesos. Es un esfuerzo, sí, pero no creo que sea lo mayúsculo que se tenga que hacer para el ahorro que pretende generar el gobierno entrante de 4.500 millones de pesos. Yo creo que tiene que ir mucho más allá. Insisto, se habla de que se van a ubicar, por ejemplo, 18 empleados de la Junta de Caminos para que el inmueble que alberga la Junta de Caminos pase a ser una dependencia. Yo creo que otra vez es una buena medida. Sin embargo, nomás sí espero que no vaya a ser como la reubicación que el gobierno federal anunció de que iba a tener las secretarías fuera del centro, etcétera. Y pues nomás pregunto si ya está la Zagarpa en Cajeme, que es donde debió haber estado. Entonces, no sé si sean buenas intenciones, pero al final las prácticas terminen haciendo que esto no sea posible. Yo espero que sí sea. Ahora, la Secretaría Técnica desaparece, ¿no? Pues mira, hay proyectos, no solamente la Secretaría Técnica, hay proyectos para que algunas secretarías disminuyan y sean consideradas en la dimensión que les corresponde. O sea, existen una serie de medidas que yo creo que sí se van a tomar. No podemos decir que un gobierno como el de Morena entra en la misma tónica de los gobiernos anteriores porque Morena no había gobernado. Y además, los planteamientos no se habían realizado de esta manera o de esta forma. Y como dice Miguel, existe un acompañamiento de una idea fundamental ejecutiva del gobierno federal en el sentido de llevar a cabo un principio de austeridad. Y sí se ha cumplido ese punto. ¿Hay conflicto? Pues claro que hay conflicto. ¿Por qué? Porque el ser funcionario público tenía otro significado. Un significado de poder, un significado de alarde, un significado de... Y ya no. Se trata de eliminar eso. Se ha conseguido o no, podrá haber muchas críticas. Es necesario poner esas críticas también sobre la mesa. Lo que sea criticable hay que hablarlo. Creo que sí en parte, ¿no? Pero no falta, falta todavía. ¿Vas a llamar a corte? ¿Vas a llamar a corte? Ah, no, 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 puedes retirarte. Ah, bueno. Porque ya no quiero... Debo leer este mensaje. Quería escucharlo. Dice, Besaré Díaz. Dice, no será Lourdes. Ah, no, Besaré Díaz. Dice, me los encontré por casualidad. Y qué feo programa. No estoy preparada para este tipo de programas tan modernos. Que le cambie canal, pues. Igual habrá gente que les guste lo vulgar. Que le cambie canal. Ah, me dejo vulgar. Es que dijiste malas palabras, ahorita. Ahorita dijiste. Ah, existen las malas palabras. Sí. Hay palabras. Incorrectas. Dice Héctor, yo más, yo creo que es pregunta para ti, Miguel. Dice, ¿tiene Guillermo Padres alianza con Gustavo Madero, senador del PAN? Pregunta. No sé. Habrá que preguntarle. Bueno. Va bien. Me retiro, me retiro, tengo el compromiso. Qué gusto. Te lo voy a dejar solo, por favor. Muchas gracias. Gracias, David. Nos estamos viendo el próximo miércoles. Oye, Sesma, va a estar en el ánimo, lástima que ya se va, ¿no? En perseguir este gobierno, bueno, perseguir con la ley y la mano, ¿no? No como lo hicieron los anteriores a los que ya se fueron, porque ya dijo, por ejemplo, el secretario de Hacienda, todo el quebranto que dejaron y todo esto, pero no se ve, por lo menos no se ve. Yo desde hace un año y medio, yo desde hace un año y medio, porque sí me gustaría tocar una colita del otro tema todavía. Porque está mejor de ese micro. Sí, el otro tema es muy interesante y me gustaría, pero no más, yo hace un año y medio, antes de la elección, yo decía que Claudia Poblutis ya se había entregado al Alfonso Durazo y a Morena. Después pasaron las internas, como que se hizo la faramalla de que se iba a competir. Al final de cuentas, se constató la tesis de que se había entregado. Políticamente lo dicen tirios y troyanos de todos los partidos. Pero bueno, al final de cuentas, eso ya es una facultad de Alfonso Durazo que creo que no trae la animadversión ni los complejos que traía Claudia en su momento, ni los asesores para iniciar una cacería de brujas como la que se inició. Yo creo que el Estado está para otras cosas ahorita, está para resolver los problemas que verdaderamente doblen a la gente y yo recomendaría que por ahí se fueran. O sea, borró ni cuenta nueva. No, borró ni cuenta nueva. Se tiene que hacer lo que se tenga que hacer, pero que no sea el mainstream del discurso político como fue el secciono pasado, que todo el discurso político era ese y con eso se trataba de tapar. Era como un bache para que no se hablara de los demás temas. Así es, pero bueno, a lo que voy, que es muy importante. Mira, ahorita con el desarrollo tecnológico, cualquier organización puede hacer un desplazamiento de recursos humanos al nivel que tú quieras. Entonces, para mí ahorita lo que Alfonso Durazo está diciendo es todavía una declaración política. Habrá que ver qué tanto se auxilia la tecnología, qué tanto quiere podar el árbol, siempre con el último objetivo de que los servicios sean más eficientes. Y yo creo que es ahí donde nos tienen que presentar un plan que este redimensionamiento, este adelgazamiento tiene un porqué. Y ahorita lo que nos han mostrado, que prácticamente nomás es una declaración política, se queda ahí. Yo creo que hay que esperar y hay que pedir un plan integral de cómo el ciudadano va a poder acceder mejor a los servicios de ventanilla. Y qué significa eso de podar el árbol en términos reales de presupuesto y a dónde se va a ir ese presupuesto. Yo creo que es un tema que queda para mucho más y yo esperaría que lo desarrollaran más. Ernesto, yo creo que los sindicatos van a jugar un rol importante, el número que sea, ya sea en los organismos descentralizados, en el propio gobierno del Estado, del Estado, perdón, en la propia Unison, un ente autónomo, porque pues esto también tiene que, no nomás se trata de empleados de confianza, yo creo que también se tiene que ver esta parte. Si es que se va a tocar, no sé si se tenga que tocar o no, y desconozco el número. No estoy diciendo que se tiene que hacer un recorte a la gente que ya ha ganado su basificación en el gobierno, pero sí creo que hace muy grande el aparato. ¿Ha crecido la burocracia? Sí, se ha crecido. Por disposiciones legales se tuvieron que crear nuevas dependencias. Ejemplos, la evolución a los juicios orales, el cambio a fiscalía, la aparición de nuevos entes en la fiscalía, que por ley se tienen que haber generado, con resultados o sin resultados, ese es otro boleto, pero se tuvo que haber incrementado. La parte médica, lo que tiene que ver con salud, claro que va a incrementar la burocracia si es que se hace el plan de cuatro mil policías, pues esos son considerados dentro de la nómina del gobierno del Estado, el propio Congreso del Estado, el Poder Legislativo, que está dentro del presupuesto global del gobierno del Estado, también incrementado su burocracia, lo propio pasado con el Poder Judicial, que también sigue esta dinámica. Entonces, sí creo que no nomás es un asunto para el Poder Ejecutivo. Eso tendrá que verse en los entes autónomos, tendrá que verse y negociarse sobre todo con la parte sindical, con la parte basificada y tendrá que verse también con los otros dos poderes. Ahora, ha dicho desde la campaña Alfonso Durazo que mandaría una iniciativa para precisamente adelgazar el 500 millones de pesos, quitárselos al Congreso, porque es uno de los congresos, me parece... El quinto más caro de todo el país. Cuarto. Es el cuarto. Y inyectárselos a la UNI para esta cuestión del hospital universitario, que se metió en un embrollo para mí ahí. ¿Cómo ves esto? Mira, yo no sé si sea... Desconozco de dónde saca los 500 millones de pesos el gobernador. No sé si sean 50, no sé si tengan que ser 600, pero definitivamente en los últimos dos años sí tuvo un crecimiento considerable. El presupuesto legislativo de 620 en el 19 subió casi hasta 790, por ende sí se tiene que revisar. No me atrevería a decir un monto, por eso te digo, desconozco de dónde sacó los 500. Igual y pueden ser 600, o igual y son 100, o 150, o 200, pero evidentemente sí se tiene que reducir lo que cuesta 33 legisladores y todo lo que implica el poder legislativo. Aunque sí se han exagerado 500 millones. No, digo, hay que revisarlo. Mira, para redondear. No, es que no son 33 diputados, nada más. Para redondear. No, hay personal también adentro, etcétera. Para redondear, bienvenida a todas las medidas de austeridad, es algo que los ciudadanos piden a gritos, sin embargo, tiene que hacerse con mucha responsabilidad, porque hay áreas como la seguridad pública y la salud, donde hay un déficit, y eso produce una falta de atención y la prestación de un servicio de calidad. Entonces, son declaraciones políticas, hay que esperar cómo se materializan, y ya viene un ejercicio que nos va a decir cuál es la intencionalidad de estos seis años, qué es el presupuesto. Ahí vamos a ver si ya hay algunos movimientos, a pesar de lo irreductible que hay y de lo poco margen que hay, vamos a ver si hay una tendencia de adelgazar ciertas áreas que verdaderamente son más cuotas políticas que administrativas. Y si la austeridad realmente pasa del discurso a los hechos. Porque, te soy sincero, tampoco es que se haya visto, salvo en el discurso, que por cierto vende muy bien el presidente de la república, una real austeridad. Ya que se está acabando el programa, ahí hubiéramos debatido. No más que eso, cásalo con la pésima prestación de servicios del gobierno federal, entonces no se entiende la austeridad hasta que se quiere, pues, ¿no? No sé, nos va a enojar ahorita. No, no, es que es un tema complejo, pues. Pero da para mucho también. Por supuesto, para otra mesa. Bueno, pues, muchas gracias, señores. Muchas gracias, Aaron. Les manda mensaje, alguien que te cargó de bebé, allá en Magdalena, Salvatore del Castillo. El México, saludos, mi querido México. Tranquilos, señores, están al aire. Yo creo que cuando tenían la guaguarera, que estaban hablando todos al mismo tiempo. Hay que ir al restaurante del México. ¿Dónde es? No, no sé si puede meter gol aquí o no. Ah, pues, rapidito, sí. La brújula pizza. Fíjate, y para que vean, ni un quinto aquí me ha comprado publicidad, pero no hay problema, aquí sí lo podemos publicitar con mucho gusto. Lo bueno que no dijo ahora, en lugar de señores, pudo haber dicho amigos, porque tiene muchos amigos el México, ¿no? Todos, le salen muchos y nuevos amigos, casualmente todos en el gobierno. Bueno, saludos a buen Salvador del Castillo. Saludos, mi México. Gracias, Miguel. Buenas tardes. Esto fue en la radio con Aarón Tapia. No son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas, y uno que otro poquito de marrullería. Gracias. Nos vemos mañana a las 12 del día, aquí en la radio alternativa del desierto, 95.5 de FM Zoom. Gracias.